Muy bien chicos, pues vamos a comenzar el vídeo, voy a explicar paso a paso cómo tenéis que instalar este Option File Vol. 1 de PES Universe. Ahí tenemos Team Logos, Team Names, Logos de las competiciones, los nombres de los equipos, kits actualizados, managers, estadios, equipos rivales, banners, sponsors, tenemos la Liga, la Primera División de España, la Segunda de España, la Bundesliga, la Primera de Inglaterra, la Segunda de Inglaterra y Serie A y la Serie B en este caso. Por lo tanto, pues bueno, aquí tenéis un par de instrucciones de cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? La página de PES Universe, que podéis visitarla, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción del vídeo, pues se explica más o menos qué pasos tenéis que seguir, así que si tenéis alguna duda en este vídeo, pues vais a la página y lo descargáis. Bueno, ahí tenemos la contraseña y yo me he descargado a 1024, ¿vale? Lo tenéis que incluir en la contraseña cuando descarguéis el archivo WinRAR, pues os pedirá directamente la contraseña que la pone ahí en la página. Tenéis que insertarla y listo, ya se os descargará la carpeta, se os extraerá. Y ahí tenemos la carpeta. Ya tenemos la carpeta y ahora lo que tenemos que hacer, pues bueno, yo aquí os muestro todo lo que trae, los logos de las competiciones y lo trae prácticamente todo. Todo lo que os he comentado antes lo tendréis disponible, ¿vale? Una vez que lo instaléis todo. Ahí está, pues os muestro más o menos un poquito, ¿vale? Es muy fácil. La verdad es que no tiene mucha complicación. Tenéis que crear una carpeta webes, ¿vale? Antes de nada en vuestro USB tenéis que formatear a FAT32, creo que es, y tenéis que crear carpeta webes, webes en mayúsculas, como siempre, ¿vale? Ahí está, creamos la carpeta webes y aquí dentro de la carpeta del USB, perdón, pues copiamos todo. Todo lo que nos ha extraído el archivo WinRAR con todas las ligas, copiar, pegar a la carpeta webes de vuestro USB y copiamos todo. Esperamos hasta que se copie todo y listo. Una vez que lo tengamos, pues tendremos que ir a la consola. Listo, ya lo tenemos ahí todo copiado, así que ahora quitamos el USB del ordenador de forma segura. Importante. Muy bien, pues sacaríamos el pendrive del ordenador, encendemos la consola y insertamos el USB en nuestra PlayStation 4. Tenemos que ir al modo editar, una vez que estemos dentro del juego ya, y nos vamos a importar, exportar. Aceptamos. Y vamos a importar primero, yo en mi caso, pues lo que hice fue importar primero los campeonatos, los logos de los campeonatos. Podéis hacerlo de manera diferente, o sea, podéis insertar primero las equipaciones, etc. Pero yo lo primero que hice fue importar los logos de los campeonatos. Marcamos todo. Tenéis que marcar el USB que tenéis, primero de todo, antes de llegar aquí, y luego aquí, pues marcáis todo. Perfecto. Y la opción es detallada, si aquí no marcamos esta opción, le damos directamente a OK sin marcar la opción. Perfecto. Y ahora pues esperamos a que se instalen todos los logos de todas las competiciones. Muy bien, chicos, pues la importación de los datos se ha completado, lista de imágenes, y ahora os voy a mostrar todos los logos. Los logos se han instalado correctamente. Ahí está, de la serie A, de la Premiere, fijaros, la Premiere, la Skybet, los Playoffs, la FACAP. Bueno, pues están todos los logos, ¿vale? Así que no ha habido ningún problema. Y pues ahora iríamos a los equipos. Muy bien, chicos, pues vamos otra vez a importar, exportar. Y lo que tenemos que hacer es darle a importar equipo. OK. Seleccionamos nuestro USB. Muy bien, chicos, pues aquí lo que tenemos que hacer es marcar todas las opciones. Podemos hacerlo con cuadrado, ¿vale? Le damos directamente y ya marca todas las pestañas. Así que, perfecto, marcamos todo, vamos a opciones detalladas, y aquí tenemos que marcar el primer cuadro, ¿vale? Aplicar datos de jugadores y plantillas. Esto lo hacemos básicamente por la Bundesliga, para que se instalen, pues, los jugadores. O sea, para que se implementen los jugadores, ¿no? De la Bundesliga, porque ya sabéis que la Bundesliga es una liga fake. Muy bien, chicos, la importación de los datos se ha completado. Y ahora vamos a comprobar que todo se haya instalado correctamente. Vamos a Premier League y ahí están todos los logos. Los logos se han instalado correctamente. Ahí tenemos a Pep Guardiola. Y ahí tenemos la primera equipación del Manchester City. Como lucen las equipaciones. La verdad es que es una auténtica locura el trabajo que hace esta gente para que tengamos, pues, el juego completamente licenciado. Ahí tenemos la tercera equipación. Y la equipación del portero, del Liverpool. Bueno, ahí están todos los equipos de la Skybet y los equipos de la Liga Santander. El Atlético de Madrid, Mallorca. Aquí quise pararme un poco y observar. Ahí está el estadio de El Iberostar, el estadio Son Bosch. El estadio de Mallorca y sus patrocinadores. Ahí está. Y la primera equipación del Mallorca. Ahí la vemos. Como luce esto, ¿eh? Como luce esto, por favor. Muy bien hecho de todo, ¿eh? La verdad es que enhorabuena para los chicos de PES Universe porque las equipaciones están brutales. La tercera. Esta me gusta mucho, chicos. Esta equipación del Mallorca para mí es espectacular. Y la cuarta equipación que, bueno, cambiaría el color del pantalón. Aquí tenemos al Valencia. De Marcelino. Vais a ver las equipaciones. Brutal, chicos. La segunda equipación. La segunda es una pasada. Con esos detalles justo debajo del cuello. La tercera equipación. Vamos al Real Madrid. De Zinedine Zidane. Os muestro un poquito las equipaciones. Ahí está. La primera. ¿Qué os parece, chicos? Dejadlo en los comentarios. Y ahí tenemos las equipaciones del Atlético de Madrid. Ahí está. Primera equipación. Segunda equipación. Creo que así, pues sí que va a dar gusto, ¿no? Hacer una Liga Master. Hacer un Bicoma Legend. Pues así sí que da gusto. Fuen Labrada. Ahí tenemos las equipaciones del Fuen Labrada. Que ya sabéis que va a ser mi equipo en modo carrera. Empezaremos con el Fuen Labrada. Y ahí tenemos los equipos de la Liga Smart Bank. ¿Vale? Todo totalmente licenciado. Muy bien, chicos. Vamos a comprobar la Bundesliga. A ver si todo ha ido correctamente. Ahí tenemos al Borussia. Borussia Mönchengladbach. Ahí estáis viendo que los jugadores son los reales. De cada equipo, ¿vale? Tenemos ya todos los equipos. Pero cuidado. Porque hay dos equipos que no pertenecen a la Bundesliga. Que es el Marguarrapena. Como se llame. Y luego tenemos al Trunekan. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues bueno, tenemos 20 equipos en la Bundesliga. Y en teoría tiene 18. Entonces nos vamos a composición de campeonatos. Vamos a bajar el número de equipos. Número de equipos. Le damos. Y ahí está. Le ponemos 18. Porque tenía 20 equipos. Así que lo bajamos a 18. Así que salimos de aquí. Y nos vamos a Europa. Buscamos la Bundesliga. Y tenemos que cambiar esos dos equipos que tenemos en la Bundesliga. Tenemos que sustituirlos. Tenemos al Schalke en otros europeos. Pues lo seleccionamos. Y lo sustituimos. Así de fácil. Y luego hacemos lo propio con Trunekan. Lo seleccionamos. Y buscamos al Leverkusen que está por ahí. Ahí está. Y lo sustituimos. Listo. Así de fácil. Ya tenemos la Bundesliga con sus 18 equipos. Así que bueno. Con sus jugadores. Con sus logos. Todo correctamente. La Bundesliga ya se puede disfrutar en PES 2020. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es salir. Vamos a guardar. Chicos. Muy importante guardar. Porque si no guardáis. No se os guardan. En este caso los equipos. ¿Vale? Luego os aparecerá de nuevo el Trunekan. Ahí. ¿Vale? Así que tenéis que guardar. Muy importante después de hacer esto. Y bueno. Pues acabamos el vídeo. Pues mostrando un poquito. Las equipaciones. Una presentación. De cómo lucen. Las equipaciones. En la escena de entrada. Antes de empezar un partido. Ahí tenemos. Atlético de Madrid. Contra Real Madrid. Ahí está. Las equipaciones. Me las he descargado. A 1024. Pero. Se ven muy muy bien. Chicos. Se ven espectaculares. Ahí está. Karim Benzema. Y bueno. ¿Qué pensáis vosotros? Chicos. ¿Vais a instalar este Option File? ¿Os ha quedado claro? Más o menos. Todo lo que he comentado. Es muy fácil. La verdad. No tiene mucha complicación. Así que. Si seguís los pasos. Pues. Vais a tener todo vuestro PES. Completamente licenciado. Así que nada. Suscríbete al canal. Si quieres ver más vídeos. De PES 20. FIFA 20. Y. Apoya este vídeo con un like. Para que más gente lo vea. Un saludito. Y hasta la próxima. Chao amigos.